Si el amarte es un pecado, pecaré toda la vida Si el besarte es un delito, prisionero yo sería Son tus labios contagiosos, esa boca tan divina Ya me tiene vuelto loco, soy una causa perdida Nunca podrás olvidarme, soy tu juego en el amor Una fuerza de lujuria en tus noches de pasión Soy tu amor escondido, un silencio que quema Un secreto callado que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido, tu juguete de gala Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz Soy tu amor escondido Nunca podrás olvidarme, soy tu juego en el amor Una fuerza de lujuria en tus noches de pasión Soy tu amor escondido, un silencio que quema Un secreto callado que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido, tu juguete de gala Llegué tarde a tu vida, llegué tarde a tu vida Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz Soy tu amor escondido, un silencio que quema Un secreto callado que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido, tu juguete de gala Llegué tarde a tu vida, llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz Soy tu amor escondido Soy tu amor escondido, tu juguete de gala Gracias.